...y defender la renta de los tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. En el marcador, 2 a 0. ¡Prueba el disparo! ¡Gol! ¡Pues nada! ¡Otro más! Menuda forma de enchufar goles tiene este tío. Es una estrella en condiciones y lo ha demostrado. Sin palabras, estoy sin palabras. ¡Gol!